hola a todos bienvenidos a mi canal estamos elaborando lo que son las letras infomi sin molde para ello pues solamente hacemos los cuadritos de las medidas que nosotros querramos en esta ocasión yo estoy utilizando las medidas de 7 centímetros por 10.5 sin antes puedes solicitarte que te suscribas a mi canal que le des like a mis vídeos y que activen la campanita bien vamos a hacer en esta ocasión lo que es la letra l para la l nosotros no vamos a utilizar ningún doblez basta con que tú te imagines la letra l en este cuadrado de foamy así es que yo me la imagino y voy a cortar acá y la quiero un poquito alta de este extremo entonces yo voy a bajar un poquito porque la quiero un poquito piquetera esta l y luego voy a subir y le voy a hacer acá un pequeño gordito aquí y nos queda de esta forma pero como la estoy haciendo redonda vamos a bajar un poquito acá mira voy a cortar un poquito y luego voy a redondear acá y así como tenemos lo que es la letra l así es que si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete bendiciones y así como tenemos y